Estamos aquí en la estancia Árbol de la Vida y me encuentro con una persona muy especial. Él se encuentra en los canales de YouTube y en Instagram como rogeriopaiva5. ¿Cómo es el trabajo con los adolescentes aquí en Brasil? Voy a hablar especialmente en mi ciudad, ¿cómo trabajamos? Nosotros trabajamos con la colega, el foco de la reunión es hablar y crear relacionamientos con los adolescentes. ¿Trabajar con los adolescentes algunas veces es difícil? Sí. Y ellos muchas veces son aserrados para hablar con otros, no quieren hablar. Y esa era mi preocupación con ellos, cómo hacer un ambiente en que ellos pudieran hablar acerca de su historia. ¿Qué se pasa? Es que la diferencia anterior es que cuando poníamos ellos juntos cerquita de un de otro para hablar, ellos hablaban acerca de la palabra. Ah, la palabra muy buena, muy poca de tres señores, pero yo percibía que era superficial. Ellos hablaban acerca de sí mismo. Yo no lo conocía y ellos no se conocían aún. No se conocían. Sí, eso. Y una pregunta, respecto a eso de conocerse, ¿cómo es el trabajo allí? ¿Cómo actúa el equipo con el que trabajas para poder ganar la confianza de ellos? Sí. O sea, si nosotros abrimos nuestro corazón, hablamos acerca de nuestra fragilidad, con responsabilidad, no la diana, ellos también se van a abrir. Bien. Entonces, ¿qué se pasa? En la reunión de papo legal, yo soy uno de los que hablan para ellos. Entonces, yo hablo acerca de mi dificultad. Entonces, yo hablo acerca de un tema. Yo siempre preguntaría a ellos, ¿cómo y en qué parte de este tema yo fracaso? Bien. Entonces, yo presento esto para ellos. ¿Y ellos cómo van reaccionando? Sí, entonces ellos perciben, oh, oh, él también tiene debilidades. Debilidades. Y cuando hablamos, vamos a la mesa, porque tengo como que 20 minutos hablando la palabra. Es un conversatorio, entonces. Sí, la primera parte es una palabra que direcciona a ellos, en el cúmpito, en el palco. Y después, cuando ellos sientan la mesa, en pequeños grupos, de cuatro o cinco personas. Sí. Hay un plan de lectura direccionado. Sí. Y hay preguntas de tres tipos. De tres tipos. Sí. Preguntas de primeros tipos son preguntas abiertas. Por ejemplo, si yo estoy hablando acerca de oración, yo voy a preguntar a ellos, ¿qué oración más rara usted ya escuchó? Entonces, algunos van a decir, ah, yo escuché a alguien orando por un perro, o por otra cosa. Y yo parto de un ambiente chistoso. Ajá. Para ellos, sin volver. Vas haciendo una conexión. Una conexión. Entonces, ellos empiezan a leer, a reír, acerca de lo que van a hablar. Después, pregunto a ellos, ¿de otra persona usted? Entonces, ellos empiezan a hablar de otras personas. Y después, entonces, yo pregunto, ¿y usted? ¿Qué va a hacer con esta situación? Y ellos, en su equipo, en su grupo, tienen confianza en el otro. Entonces, podríamos decir que, primero, es una charla, una predica desde el púlpito. Ya. Después, armamos en mesas pequeñas grupos de personas. Eso. Eso. Entonces, le damos una ruta dirigida de conversación. Perfecto. Con preguntas bien así específicas para que ellos puedan expresarse. Eso. Y después de ello, también, estoy percibiendo de que les ayudas a que ellos puedan abrir su corazón. Eso. Mostrando, también, desde tu punto de vista, o desde el punto de vista del que habla, la fragilidad, la debilidad. Eso. Hacerlo del punto. Del punto. No quiero que presenten como perfectos. Porque yo, cuando estoy hablando para ellos, no me presento como una persona perfecta. Ajá. Eso. Y la experiencia, el rico de esto es que ellos dicen que muchas cosas han mudado en su vida, cambiado en su vida. Principalmente, cuando ellos empiezan a hablar con otro y perciben que no solo ellos están con aquella debilidad o pasando por la situación, pero otros también están. Entonces, eso crea amistad. Crea conexión. Crea amistad. Sí. Porque en progreso se dice que en la dificultad nace un amigo. Ajá. Sí, eso. Amén. ¿Qué desafíos encontramos en este camino de trabajar con adolescentes? Porque me imagino que no es fácil. Sí. Yo pienso que los padres, si pudiéramos tener padres con nosotros, con otros adultos, sería bueno. Ajá. Yo, como que necesito también de ayuda de los padres. Entonces, padres se invulgan también en este servicio. Necesitamos a los padres trabajando en esta labor. Sí. Porque esta es una edad preciosa, ¿verdad? Sí. Eso. Y porque si los padres comprenden, eso es muy bueno. Otra cosa que yo pienso que es muy importante, cambiar los papeles. Porque nosotros que somos líderes de jóvenes, no somos los padres de ellos. Yo lo dejo muy claro para ellos. Interesante. ¿Puedes especificarnos cómo es eso? Sí. Yo les digo, no soy tu padre. Y digo también a los padres, no lo voy a sustituir. ¿Se dice eso? ¿Sustituir? Sí. Reemplazar. Las decisiones de ustedes, yo no voy. Mi papel es ayudar a los padres a conducir a sus hijos al Señor. Y en este caso, perdóname que te interrumpa. Ya. Cuando los padres muestran un poco de dificultad para apoyar, ¿qué camino toman ustedes? Claro. Yo les ayudo más. Siempre a los padres. Usted, la responsabilidad de tus hijos es tuya. ¿Y por qué? Porque yo estoy solo pasando un periodo por la vida de ellos. Como los profesores, los técnicos, muchas personas que pasaron en tu vida, pasaron en mi vida. Ahora no están más en nuestra vida. Pero nuestros padres son por toda nuestra vida el referencial. Ellos son las referencias. Sí. Porque mismo cuando nosotros quedamos con más edad, aún buscamos a nuestros padres. Aún nos estamos cerca de ellos. Entonces nuestros padres, positivamente o negativamente, serán eternamente influenciadores de nuestra vida. Cierto. Y nosotros como líderes estamos solo pasando por una fase de los... Una etapa solamente. Una etapa solamente. Una etapa solamente, ¿verdad? Sí, es importante nuestro papel, pero nosotros no somos el centro del universo y no somos también los padres de ellos. Verdad. Tenemos mucho cariño, hablamos acerca de muchas cosas, nos ayudamos. Hay asuntos que ellos hablan para nosotros, que no hablan para nuestros padres, pero ellos tienen padres. Y eso, ¿qué pasa para los padres? Tiene, tiene una importancia. ¿Por qué eso? Porque yo pienso que, pero acá en Brasil, sí, muchos se dicen, los padres no tienen más influencia con sus hijos. Los padres no tienen más autoridad. Y muchos padres, ¿en qué se creen eso? Creen eso. Y muchos padres se encargan, o sea, como que se deshacen de la responsabilidad al dejar al cuidado de la iglesia. Porque yo pienso que la sociedad, todo el tiempo está diciendo, a los padres están muy ocupados. Hay muchas cosas para hacer, los padres no dan más atención a sus hijos. Cierto. Pero esto no es verdad. Porque los padres son aquellos que son eternamente responsables por ellos. Y cuéntame, en este tiempo que vienes trabajando con los adolescentes, ¿qué resultados, qué frutos y cómo te sientes tú al ver algo, algún cambio o algún desarrollo que encuentras en los adolescentes? Hoy, yo reuní con algunos jóvenes que participan, que ahora están jóvenes. Ajá. La relación con ellos es muy clara y muy transparente. Sea verdadero. Es verdadero. Es genuino. Es genuino, eso. Y eso, ¿cómo les llena a ustedes en el servicio de adolescentes? ¿Cómo les llena, cómo se sienten ustedes por dentro? Sí, de que están haciendo las cosas ciertas. De que están haciendo las cosas correctas. Correcta. Y que ese es el camino. Crear relacionamientos significativos entre ellos. Y que mirar un al ojo del otro y hablarse de cosas, de reír junto, de llorar juntos. Llorar juntos. En el papo legal es perfecto. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Rogerio. Por nada. Así que, todos ustedes que nos están mirando, observando, les animamos a los padres, primeramente, invertir en los adolescentes. El mejor lugar para poder cuidar de ellos es la iglesia. Y los que estamos sirviendo en la iglesia con los adolescentes, no perder la esperanza en ninguno de ellos. Eso. Todos ellos tienen sentimientos, están en un periodo precioso y necesitan personas como Rogerio, con un corazón. Y como usted también. Y como ustedes también. Que somos personas débiles, somos personas frágiles y que nos mostramos tal cual para ellos, para que ellos también puedan ver y sentir que hay esperanza para todos nosotros y que estamos en el proceso. Muchas gracias, Rogerio. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.